Tanto el proyecto como el periodo del Teatro de las Fuentes Empieza cerca de 1976, coincidiendo con el alejamiento de Grotowski del parateatro Fue revelado públicamente durante el Arte del Debutante Conferencia realizada en Varsovia en junio de 1978 Durante este simposio, Grotowski presentó cuatro horas de exposición Y fragmentos en los cuales basaba su primera declaración del Teatro de las Fuentes En un texto denominado Preguntas sobre el Teatro de las Fuentes Se trataba pues de una investigación hacia atrás en el tiempo Hacia lo originario, hacia una época hipotética que precedió a las diferencias En busca de un cuerpo y una mente que suponían estaba presente en el ser humano ancestral Para el Teatro de las Fuentes, Grotowski reunió un grupo de personas pertenecientes A diferentes tradiciones enraizadas en los rituales El Budismo Zen de Japón, el Vudú de Haití, los Huicholes de México, los Bauls de Bengal, entre otras Grotowski entendía que estas tradiciones guardaban una serie de técnicas de gran potencial Para la exploración psicofísica del ser humano En este sentido, hablaba de estas tradiciones como fuentes de técnicas dramáticas y ecológicas Lo explica de esta manera Dramático significa relacionado con el organismo en acción Con el instinto, con la organicidad Podemos decir que son performativas Ecológico en el sentido humano significa que están vinculadas a la fuerza de la vida A aquello que llamamos el mundo vivo Cuyo orientación en su sentido más sencillo Se puede describir como el no estar bloqueados No estar ciegos ni sordos Frente a aquello que está fuera de nosotros El proyecto incluyó además varias expediciones a Haití, Nigeria, al este de Polonia A México y a la India El objetivo era tomar contacto con una serie de culturas ancestrales A los que pertenecían algunos de los miembros del grupo Y observar sus formas rituales para después enriquecer y encauzar las investigaciones Investigaciones, por otro lado, que claramente habían abandonado el marco teatral Y miraban decididamente a las artes rituales Buscaban elementos de acción física que tuviesen un impacto psicofísico en el actuante Similar al que se produce en los rituales ancestrales En términos prácticos, el trabajo se orientó hacia la elaboración De una serie de movimientos que no se extraían de ninguna tradición particular Es decir, se crearon ex profeso durante ese periodo Y que puestos en acción funcionaban independientemente del origen cultural del individuo Funcionar no en ningún sentido teatral, sino espiritual Querían descubrir elementos de acción donde el complejo cuerpo-voz-mente Viviese desprovisto de condicionantes culturales y sociales Grotowski describía así este procedimiento Los puntos de partida son generalmente las preferencias personales Y no las preferencias de una tradición particular Una persona realiza ciertas acciones en línea con su preferencia Después la realiza con alguien que pertenece a otra tradición A menudo incluso sin poseer un lenguaje en común Y el primer test consiste en comprobar si esto funciona también en alguien Que ha sido condicionado de manera diferente Si funciona para esa otra gente, entonces encontramos nuestro trabajo en ello Pero lo que acaba surgiendo tras una larga evolución Es algo que siempre es aún más elemental Uno podría decir que llegamos a algo que es totalmente primario y simple El trabajo realizado durante esta etapa Sirvió de base para lo que se convirtió en el Objective Drama Y lo que condujo al arte como vehículo Donde este principio lo llevó a un rechazo de todo principio básico Asociado a la representación escénica Reden de la работación escénica Que la Lat1 ¡Viva madera! ¡Viva madera! ¿Qué corvo?